11 de julio hoy celebramos a san benito abad patrón de europa este santo es fundador de la orden benedictina patrono de europa y su vida refleja fielmente en la regla cuyo espíritu se resume en el lema ora y labora en estas palabras san benito también describe la parte importante no sólo de orar sino también de trabajar por el reino de dios las enseñanzas de san benito nacido en urcia en torno al año 480 después de cristo son una de las levaduras más fuertes para el nacimiento de la cultura europea tras la decadencia de la civilización romana es el punto de partida para la difusión de centros de oración y de hospitalidad san benito no solamente es el faro del monacato sino también un manantial providencial para pobres y peregrinos deberíamos preguntarnos escribe el historiador jake slegov a qué exceso se habría visto abocada la gente del medievo si no se hubiera alzado esta voz tan grande y tan dulce una voz en la que se detiene un biógrafo de excepción san gregorio magno en el libro segundo de los diálogos para san gregorio es un astro luminoso en una época marcada por una grave crisis de valores procede de una familia noble de la región de nurcia en el lugar donde según la tradición estaba la casa natal del santo fue construida en la basílica de san benito su vida desde la juventud está marcada por la oración los padres acomodados lo envían a roma para asegurarle una adecuada formación pero aquí relata san gregorio magno encuentra a jóvenes dados a la mala vida y arruinados por el vicio benito disgustado por este estilo de vida deja roma y llega primero a una localidad llamada efide y después vive como eremita en una cueva de subiaco destinada a convertirse en el monasterio benedictino sacro especo este periodo de soledad precede a una etapa fundamental en su camino la llegada a monte casino aquí entre las ruinas de una antigua acrópolis pagana san benito y algunos discípulos construyen la primera abadía de monte casino a san benito hermano del santa escolástica se le atribuyen numerosos milagros el milagro más duradero del padre de la orden benedictina es la composición de la regla escrita en torno del año 530 es un manual un código de oración para la vida monástica el estilo es familiar desde el prólogo hasta el último de los 73 capítulos benito exhorta a los monjes a agusar a el oído del corazón ya no desesperar nunca la misericordia de dios escucha hijo estos preceptos de un maestro agusa el oído de tu corazón acoge con gusto esta exhortación de un padre entrañable y ponla en práctica para que por tu obediencia laboriosa retornes a dios del que te habías alejado por tu indolente desobediencia era parte de los fragmentos de este documento el cual hasta el día de hoy se siguen rigiendo las órdenes monásticas para san benito la ociosidad escribe esa enemiga del alma por eso han de ocuparse los hermanos a unas horas en el trabajo manual y otras en la lectura divina oración y trabajo no están en contraposición sino que establecen entre sí una relación simbiótica sin oración no es posible el encuentro con dios la vida monástica definida por san benito como una escuela del servicio del señor no puede prescindir del trabajo concreto el trabajo es una extensión de la oración y el señor recuerda san benito espera que respondamos diariamente con obras a sus santos consejos también san benito es considerado uno de los padres exorcistas más importantes en el mundo pues él pudo combatir las tentaciones y al enemigo pues varias veces lo intentaron envenenar pues cuentan que una vez unos monjes entre comillas trataron de matar a san benito poniendo veneno en el pan y el vino sin embargo cuando san benito hizo la señal de la cruz sobre los alimentos le fue revelado que estos tenían veneno al saberlo derramó la copa y mandó a un cuervo a llevarse el pan por eso es que a veces vemos a san benito representado por un cuervo es por eso que en torno a este santo ha surgido un sacramental importante conocido para muchos laicos como la medalla de san benito que es importante recordar que no debemos de verlo como un amuleto sin embargo esta medalla es un signo de acción y oración hacia dios igualmente muchos de los laicos lo ocupan como una medalla como protección en contra de tentaciones o de algunas envidias y por supuesto de brujería la medalla puede ayudar también a la conversión de los pecadores y a favorecer su retorno a la iglesia católica especial cuando están en peligro de muerte pues también se le llama esta cruz de la buena muerte la tradición afirma que la medalla protege contra enfermedades contagiosas y otras dolencias corporales y además garantiza el nacimiento oportuno y saludable de los niños que están por nacer el papa san gregorio narra la muerte del santo seis días antes de dejar este mundo dio órdenes de que se cavara su tumba y al instante comenzó a sufrir fiebres intermitentes y comenzó a arder la enfermedad empeoraba diario y al sexto día mandó a sus monjes que lo condujeran al oratorio donde se armó a sí mismo recibiendo el cuerpo y la sangre de cristo nuestro salvador y estando su cuerpo débil sustentado entre las manos de sus discípulos mantuvo las manos levantadas al cielo y mientras oraba de esta forma entregó su espíritu hoy pidamos a san benito su protección y sobre todo la liberación del mal en este mundo que actualmente entre la falta de valores humanos y cristianos estamos viviendo un momento de violencia muerte y abandono pero sobre todo pidamos a san benito la sabiduría de poder comprender la voluntad de dios en este mundo ser luz y sal san benito ruega por nosotros